A continuación, hará uso de la palabra en su carácter de rector de la Universidad Torcuato de Itela, el licenciado Manuel Mora y Araujo. Buenas tardes. Como ven, lamentablemente tengo más papeles. Lo mío va a ser un poquito más largo y también lamentablemente algo reiterativo, porque algunas de las cosas que quiero decir han sido dichas. Bueno, debería saludar a los que están acá uno por uno. A mí me gustaría encarar estas circunstancias de manera bastante más informal de lo que inevitablemente me parece que es formal. De todas maneras voy a omitir esos encabezamientos protocolares. Simplemente quiero señalar que a todos los que están acá, a quienes conozco, a algunos que no conozco, al embajador de Colombia en la República Argentina, a funcionarios de gobierno, el secretario de gobierno del gobierno de la provincia de Buenos Aires, a exfuncionarios de gobiernos nacionales y provinciales, a las autoridades y amigos del Diario de la Nación, amigos y colegas de mi vida, de muchos años de vida profesional, y amigos y amigas de esta casa y de fuera de esta casa que han venido acá hoy, les agradezco que hayan venido. Es verdaderamente una señal de aliento que valoramos muchísimo. Esta universidad es un proyecto de ejecución permanente que no tiene un punto de llegada, pero reconoce un punto de partida. Y quiero empezar por ese punto de partida. Reitero en realidad lo que acaba de decir Juan Pablo, pero no puedo dejar de hacerlo. El punto de partida fue el sueño de dos personas que dedicaron su vida a pensar y actuar en y por el país, y a pensar y actuar por la cultura y por la producción de conocimientos. Ese sueño plasmó muchas cosas. Una de ellas fue el Instituto de Itela y otra es esta universidad. Y efectivamente uno de esos soñadores y hacedores, Guido de Itela, no está con nosotros, y no puedo dejar de mencionarlo, pero sé que a él las palabras, los excesos de ceremonia, las palabras también en exceso, no era fin a ellas. Creo que el mayor tributo a su memoria es que estamos trabajando para seguir construyendo esta universidad. Y el otro soñador está acá sentado y, bueno, tampoco es muy afecto a las palabras y a las circunstancias, pero qué puedo decirte si no muchas gracias, Torcuato, porque esta universidad existe. Y me emociona decírtelo. Y la universidad lleva el nombre del ingeniero Torcuato de Itela, de quien hace pocos días se descubrió un busto aquí, a quien no conocimos, que era otro visionario de una Argentina distinta. O sea que esta universidad es hija de una estirpe de visionarios, de gente que tuvo una visión a la vez utópica y realista de un país posible. Ese país que acaba de bien decir Juan Pablo, lamentablemente todavía no sentimos que está construido, pero por el cual seguimos trabajando. Bueno, y quiero agradecer, por supuesto, al Consejo de Dirección por la confianza que supone haberme elegido rector de la universidad, a los consejeros de los consejos superiores, que son ahora los verdaderos titulares últimos de esta organización sin fines de lucro, que es la universidad, a quienes están acá y a muchos que no están acá. Y a todos les reitero mi compromiso absoluto para brindar todo lo que pueda para la tarea que me han encomendado. Y quiero agradecer al rector Juan Pablo Nicolini y también al rector Gerardo de la Paulera, que me han presidido en esta posición y que han dejado una impronta. Jerry, a quien me hubiera gustado mucho ver acá, encontró el diseño de un proyecto y lideró la tarea de hacer ese proyecto realidad. Y al cabo de su gestión, teníamos una universidad, teníamos un plantel de profesores de excepcional calidad, teníamos estudiantes seleccionados mediante rigurosas exigencias de ingreso y teníamos una reputación indiscutible dentro del país y en todo el mundo. Eso ocurrió bajo su periodo de rector. Juan Pablo encontró una universidad ya constituida y en crecimiento, que ya no era una criatura, sino un joven vigoroso. Pero efectivamente, como acabamos de escuchar, este joven en crecimiento padecía muchos problemas financieros y altos riesgos en un contexto nacional que era extremadamente negativo. Y al cabo de su gestión esta tarde, tenemos una universidad que continuó creciendo en cantidad y en calidad, que ha recibido la habilitación oficial como Casa de Altos Estudios, cuya reputación ha ido en aumento, cuya situación financiera está equilibrada y que ha podido avanzar a paso firme hacia la construcción del nuevo campus que nosotros aquí bautizamos Alcorta, por razones que ignoro, porque está en Figueroa Alcorta. Estas gestiones que me precedieron son un punto de partida extraordinario para ejercer el rol de rector. Así que gracias, Juan Pablo, por tus ocho años de esfuerzo sostenido, por tu compromiso y por los resultados que recibimos. Y por cierto, quiero decir algo de los profesores, los estudiantes y los graduados y de estas personas que en la jerga de la Argentina solemos llamar no docentes o administrativos, que a todos los cuales realmente extiendo un agradecimiento inmenso por todo lo que han hecho posible para que esta notable organización que es la Universidad de Itela esté en el punto en que está. Y a todas las personas presentes y muchas no presentes que han aportado su apoyo, recursos económicos, tiempo, capacidad para ayudarnos a hacer lo que somos. Algunas palabras sobre esto que se llama los lineamientos o los planes estratégicos sobre la visión y la definición de la misión de la universidad y el establecimiento de los objetivos a alcanzar, la definición de lo que es deseable, que es tarea privativa del Consejo de Dirección y de la que me hago cargo enteramente para llevarla a la práctica. La tarea cotidiana de todos los que forman parte de este vasto equipo de trabajo al que desde hoy yo me incorporo es llevar a la práctica esos lineamientos y resolver los permanentes conflictos entre lo que es deseable y lo que es posible. Entonces voy a decir dos palabras sobre las prioridades de esa agenda que ha sido elaborada en interacción permanente entre los miembros del Consejo, el Rector, los profesores, los directores de departamentos y toda la Casa. Yo resumo algunos puntos que me parece importante subrayar y que de alguna manera expresan un compromiso que tomo esta tarde. La prioridad número uno es consolidar lo que tenemos. Siempre hay mucho que mejorar, pero en la universidad no hay que cambiar lo que existe. Yo creo que así como estamos, estamos bien, teniendo que mejorar muchas cosas. Nuestras unidades académicas requieren, en muchos casos, alcanzar una masa crítica más robusta. Bueno, tenemos que trabajar para hacerlo, pero esto sin comprometer lo que existe. Y a la vez tenemos notables desafíos de crecimiento. Además del crecimiento de cada una de nuestras unidades actuales, tenemos proyectos de expansión horizontal, por así decir, en la creación de nuevas áreas de enseñanza y de estudio. En realidad estamos transitando ese camino, pero tenemos que seguir por él a paso firme. Hace muy poco tiempo abrimos el campo de arquitectura, que está andando muy bien, y en este momento se está cobrando vida el departamento de artes. Y de este departamento quiero decir, detenerme un minuto, en primer lugar porque es un bebé que necesita muchos cuidados y muchas atenciones. Pero además porque me parece que es emblemático de nuestros orígenes, de esa tradición, de esa estructura genética más básica que se plasmó en el Instituto de Itela y que hoy, bueno, de alguna manera conforma nuestra propia existencia. Creo que este departamento de arte de alguna manera completa la, por así decir, esta deuda de origen que teníamos con lo que fue originalmente el Instituto de Itela. También queremos una universidad que reciba y que acoja a los mejores estudiantes disponibles, pero no necesariamente a quienes provienen de familias con muchos recursos. Estamos recorriendo ese camino. Es facilitar el ingreso a la universidad de jóvenes con talentos, con aptitudes que no tienen esos recursos. Pero esto requiere un esfuerzo inmenso para fondear becas y un esfuerzo enorme en distintas áreas de la organización para buscar esos jóvenes, encontrarlos, seleccionarlos e incorporarlos a la universidad. Es un trabajo muy arduo que tenemos que seguir recorriendo. Necesitamos más recursos. Los provenientes de la matrícula no son suficientes. Entonces tenemos un desafío enorme también de desarrollo de fondos. Y por eso no dejo de mencionar con gratitud a quienes ya hicieron su aporte. Esta es una prioridad absoluta. Y yo creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo para conectarnos aún más con los sectores de la sociedad con quienes queremos interactuar, a quienes podemos realimentarnos de manera productiva, ya sean gobiernos, ya sean empresas, sean organizaciones sociales y que esperan de nuestra parte contribuciones. Yo imagino una universidad capaz de tener una presencia más activa en la vida de la sociedad. Ser un miembro valorado y estimado por la comunidad a la que pertenece. Y esto requiere la capacidad de establecer alianzas estratégicas, cosa en la que ya venimos avanzando ciertamente y con muy buenos resultados. Alianzas estratégicas con otras universidades de gestión pública y de gestión privada por igual, con empresas, con organizaciones sociales, con organismos gubernamentales y con todos en nuestro país y en el mundo interesados en interactuar con nosotros. Y espero que dentro de cuatro años yo pueda concluir esta gestión que hoy comienzo con toda nuestra universidad instalada enteramente y definitivamente en Alcorta. Será un gran esfuerzo, pero estamos encaminados a lograr esa meta y, bueno, ya hemos dado pasos muy importantes, haremos cuanto sea posible por alcanzarla. Y subrayo una vez más, sin comprometer ni poner en riesgo en lo más mínimo, el funcionamiento de la universidad. Eso lo haremos a través del desarrollo de fondos, de recursos, que específicamente se apliquen a ese fin. Amigos, la universidad es un organismo que se autorregula, no es nuestra universidad, es un organismo que se autorregula espontáneamente. Me parece que esta descripción es correcta y que esto es posible por una conjunción de factores. Por la visión de lo que somos y de lo que queremos ser. Una visión que hemos ido consensuando con el correr de los años a través de la práctica. Por la libertad académica vigente que permite a los departamentos y a los profesores e investigadores desenvolverse con autonomía intelectual y profesional y a nuestra peculiar estructura de gobierno. Estamos construyendo esta universidad sobre una peculiar estructura de gobierno. Que hemos creado una institucionalidad interna que es original. A partir de nuestra propia experiencia. Quizás la vamos a seguir mejorando, por supuesto. Pero está funcionando. En sus primeros pasos está funcionando. Y yo asumo hoy el rectorado bajo la plena vigencia de esa normativa institucional. Y por eso me propongo ser un rector plenamente insertado en ese marco institucional y haré lo que me sea posible para que sigamos consolidándolo. Y esto es una tarea de todos porque esta institucionalidad la hemos construido entre todos. De todos. Espero que hagan su aporte para que este orden madure y siga dando frutos. Quisiera que nunca dejemos de inculcar a nuestros jóvenes la pasión por la excelencia. Y quisiera que nunca dejemos de cultivar un clima de libertad de pensamiento, de pluralismo y de tolerancia. Estos no son valores que declamamos. Estos son nuestra razón de ser. Y los alimentamos cada día a través de lo que hacemos y de cómo lo hacemos. Y espero firmemente que seamos capaces de crecer sin comprometer lo que ya somos. Muchísimas gracias a todos. Aplausos. 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 Aplausos.